El fenogreco es una de las plantas medicinales más antiguas, se ha cultivado por cientos de años en Europa y en Asia, o sea en realidad si la vemos aquí en Morelia, aquí en México o en América es porque la trajeron los conquistadores, los expedicionarios, la trajeron de Europa y de Asia, trajeron el fenogreco. Y pues son grandes los beneficios, se dice que se cultiva mucho en África, en Francia, en la India, en Estados Unidos, bueno porque la trajeron, y otra forma de que se conoce el fenogreco es como pata de pájaro, como paja griega o como brox, mal, brox, sol, same, son algunos de los nombres que tiene, mide dos pies de altura, 60, 70 centímetros de altura, y lo máximo que se puede tener. Dentro de los beneficios que encontramos en el fenogreco y que están científicamente demostrados, porque hay muchas cosas que dicen del fenogreco que en realidad pues no hay una comprobación como tal. En primer lugar, pues no es rico en hierro, potasio, calcio, selenio, cobre, zinc, manganeso y magnesio. Entonces, pues nos va a aportar el fenogreco, nos está aportando, pues lo que es el potasio y el magnesio, nos está aportando tres, dos, de los cuatro electrolitos esenciales para el cuerpo, y a esa parte, siempre hemos dicho que es importante el hierro y el zinc, que también nos lo está aportando, ¿sí? Son indispensables para que pueda funcionar nuestro cuerpo adecuadamente, y dentro de las vitaminas, bueno, aquí son, son, aquí bueno, le puse vitaminas, pero no, no son vitaminas, son aminoácidos, está la tiamina, el ácido, el ácido fólico, la riboflavina, la vitamina C, vitamina B6, la niacina, las vitaminas A y C, también vamos a encontrar las polisacarosas como los saponites, la hemicelulosa, el musilágeno, la tianina, la pectina, estas sí son aminoácidos, que nos van a ayudar para bajar los niveles de colesterol, aquí está uno de los grandes beneficios, nos ayudan a bajar niveles de colesterol mal, recordemos que hay colesterol bueno y colesterol malo, entonces, y también el fenogreco, pues nos va a ayudar también para que se absorba, para bajar la velocidad de absorción de la glucosa, esto nos va a ayudar en el caso de los diabetes, de las personas diabéticas, nos va a ayudar a que bajen los niveles de azúcar en la sangre, para estos problemas, para los que tienen problemas de diabetes, hay un, tiene un alto contenido en fibra, y que nos va a ayudar también para cuando hay problemas digestivos, para evitar problemas digestivos y prevenir la constipación, también nos va a ayudar el fenogreco para curar infecciones e inflamaciones que hay en las heridas, así podemos encontrar pomadas que tengan fenogreco, pero también nos va a ayudar de forma interna para tratar problemas de diarrea y problemas de úlceras estomacales, el fenogreco también contiene el cholín, el cholín es algo que nos ayuda a alentar, a hacer más lento el envejecimiento mental, y también nos va a ayudar el fenogreco para tratar muchos de los síntomas de la menopausia, y bueno, ya también, algo que está comprobado es que, bueno, el fenogreco es un afrodisiaco natural, natural, que principalmente se utiliza por los hombres, y nos va a dar más habilidad para incrementar la libido de los hombres, y en el caso de las damas, de las damitas, el consumo de fenogreco se le ha atribuido mucho que nos, que les ayuda para el crecimiento de los senos, de los pechos, es lo que se ha dicho mucho, en realidad no hay estudios científicos como tales, pero mucha gente lo usa y lo siguen recomendando para mayor aumento de los pechos, en realidad, bueno, hay muchas pomadas por ahí, hay geles, nosotros tenemos un gel de fenogreco que ayuda a, si no a que crezcan, sí a que se pongan, a que se fortalezcan los senos, y también las caderas, lo que son los glúteos, ayudan las pomadas a que se endurezcan, pechos y glúteos, y también, bueno, otro que sea, que otro componente clave es la diosgenina, que se ha como comprobado, que ayuda a incrementar la producción de leche, en el caso de las damitas, y hace que esta hierba sea muy conocida entre las mujeres, para incremento de leche, normalmente es fenogreco, y le ponen alfalfa, le ponen tantita avena, y esa bebida es muy buena para aumentar la producción de leche, que toda mamá, toda damita, es muy importante que lo sepan, pero también, dentro de las contraindicaciones del fenogreco, es que no se recomienda usar cuando hay damas embarazadas, porque provocan contracciones uterinas, entonces, si una mujer embarazada, si empieza a haber contracciones uterinas, pues hay peligro de un aborto, entonces, no se recomienda, en caso de embarazo, y también la diosgenina, también nos va a ayudar, tiene un rol para inhibir varios tipos de cáncer, entonces el fenogreco, nos va a ayudar a digerir adecuadamente, pero también nos va a ayudar a evitar varios tipos de cáncer, las investigaciones siguen, espero que les sirva esta información, de esta bendita planta, que es el fenogreco.